Buenas y bienvenidos un día más a BFX en Unreal en español. Bueno, sé que he tardado un montón en subir este vídeo, pero es que he tenido muchísimas cosas y no he encontrado el hueco. Pero bueno, hoy os voy a enseñar a cómo hacer materiales para que los podáis usar en vuestros sistemas de partículas porque ya veis que por defecto siempre en los presets os viene este de Full Spray Material. Este es el que viene ya hecho en Unreal, pero me gusta siempre enseñar cómo se hacen para que entendamos un poquito más cómo funciona la interacción entre materiales y sistema de Ñagara. Bueno, lo importante aquí es que entendáis que este material, o sea, los Spray realmente son cuadrados, no son redondos. Se ven redondos porque nosotros tenemos una máscara de opacidad que hace que se vea así. Siempre están mirando a la cámara, es por eso que parecen pelotitas. De hecho aquí, si nos vamos a Spice Render, siempre aparece este Facing Mode, Facing Cámara. Más adelante veremos situaciones en las que lo podemos cambiar y no tenemos por qué usar siempre este tipo de material. Pero bueno, vamos a coger, importante, un truco que creo que no enseñé en ninguno de los otros dos vídeos, es que si estáis en cualquier archivo, ni ágara, material, etcétera, si le dais este icono de aquí, os va a llevar directamente a donde está almacenado. Nos vamos a ir a una carpeta de materiales y vamos a coger y vamos a abrir nuestro M Particles, que esto no tiene nada por defecto, no os asustéis, es simplemente que he hecho aquí botón derecho un nuevo material y lo he renombrado. Y bueno, ¿cómo vamos a empezar? Lo primero es que decimos, vale, queremos tener un color y vamos a sacar un nodo de color, ¿cómo lo hacemos? Clic al botón 4 y le damos clic a cualquier espacio de este Scratch Pad que aparece aquí y lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle un color doble clic y se os abre esa ruedecita. Si queréis colocar este nodo de otra forma, que no sea 4 y clic, podéis botón derecho, buscar Vector 4 y aquí tenéis Constant 4 Vector y ya os saldría este mismo nodo, ¿vale? Esto lo vamos a enganchar al Base Color y al emisivo porque quiero que nuestras partículas brillen. Y lo voy a guardar, ya vemos que ya tenemos aquí una pelotita azul, vale, pues así tal cual está, voy a coger y lo voy a colocar aquí. Voy a buscar M Particles, no, se llama My Particles, perdonadme, aquí. Y como veis, ahora salen cuadradas, salen como esos pequeños píxeles, sprites cuadrados. Eso es porque yo no le he puesto ninguna otra información de transparencia para que sean redonditos. ¿Cómo lo podemos hacer? O bien os podéis traer una máscara, una textura que sea un círculo blanco sobre un fondo negro, siempre en una textura de 2x2. Pero aquí vamos a usar un nodo, botón derecho, y vais a buscar Radial Gradient Exponential. Si queréis ver lo que hace un nodo solamente sin tenerlo que enchufar, le podéis dar aquí a botón derecho y ponerle Start Preview Mode. Y ya os va a enseñar que aparece este nodo. Si giramos la bolita, le damos clic aquí, vemos que nos hace una cosa rara. Y eso es porque realmente estamos previsualizando este material sobre una esfena. Vamos a previsualizarlo sobre un plano, que es lo que son realmente nuestros sprites, para ver cómo quedaría. Y como veis aquí ya tenemos como una máscara de un círculo blanco sobre un fondo negro. Si le damos aquí a Preview, este Mod, y le damos a Show Environment, vamos a ver cómo tenemos este material, esta máscara de un círculo blanco sobre un fondo negro y lo vemos mucho mejor. Vale, pues vamos a coger, y importante que creo que esto es algo que va a venir por defecto, este material que es opaco, ¿vale? Y este Input de Opacidad nos va a salir activo. Lo cambiáis aquí en Translucidon, en Blend Mode, y aquí ya podemos enchufar nuestra opacidad. Vamos a quitar esto y vamos a ver ya cómo se ve nuestro material. Ya vemos que aparece como una pelotita. Si lo queremos un poquito más denso, porque como estáis viendo aquí, pues salen un poquito degradados los bordes, podéis abrir aquí una constante en densidad. Le podéis dar al 1 clic. Y aquí lo enchufáis a este Output, hasta Input, perdonadme. Esto es un Output y esto es un Input. Le podemos dar, por ejemplo, una densidad de 8. Y vemos ya que nuestras partículas son bastante más densas. También lo podéis hacer lo mismo con el radio, etc. Vale, y vamos a dar a Guardar. Importante, esto que ha abierto, esto que ha añadido es una constante. Por lo tanto, le podéis dar a clic 1 y os sale una constante. O si no, botón derecho, escribís Constant y ya lo tendríais aquí. Vale, vamos a darle a Guardar y vamos a ver qué ha pasado con nuestras partículas, ya habiéndole dado esa información de opacidad. Y como veis aquí, ya nos aparecen nuestras pelotitas. Vamos a cambiar el Preview Stain Mode otra vez aquí. Y ya aparecen nuestras pelotitas. Pero nosotros no está igual que antes, porque si os acordáis, nosotros aquí en el Scale Color teníamos un color que iba cambiando a lo largo de la vida de la partícula. ¿Y por qué ahora no le está haciendo caso? Porque le está cogiendo directamente el color que tiene dentro del material. Para poder hacerlo directamente, o sea, para poder hacer desde el material que directamente coja ese color que le estamos poniendo en nuestro sistema de niac, ahora vamos a darle al botón derecho y vamos a escribir Particle Color. Os va a salir este nodo. ¿Y qué queremos coger? Pues los colores, el RGB, pues se lo vamos a dar aquí. Y nuestro Base Colonial Estremisivo, os explico cómo, perdonadme, os explico cómo se hace esto. Que he hecho o colocáis de nuevo vuestros Inputs y Outputs así. O si no, podéis darle a la tecla Control, coger este Input, Output, perdonadme, y lo colocáis donde vosotros queráis. Así que en este caso lo he cambiado y lo he puesto aquí. Le damos a Guardar y ya vamos a ver cómo hace caso a nuestros colores que tenemos aquí a lo largo de la vida de la partícula. Lo que pasa aquí también es que nosotros teníamos una información de Alpha que lo que hacía es que iba desapareciendo la partícula poco a poco y como veis aquí no está, no la tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos dicho que nuestro nuevo alfa, o sea que nuestro nuevo material haga caso al alfa de las partículas. En este caso tenemos aquí nuestro Output de alfa y vamos a sacar un cablecito y vamos a escribir Multiply. Y vamos a multiplicarlo por nuestra máscara que ya teníamos de nuestro circulito blanco sobre fondo negro y lo vamos a llevar a opacidad. Vamos a Guardar. Y vais a ver cómo ahora se van ahí haciendo cada vez más transparentes a lo largo de la vida de la partícula como tenemos en esta curva de aquí. Vamos a Guardar y ya tendríamos nuestro material básico de partículas hecho. Vamos a cerrar esto porque ahora lo que quiero ver, de hecho voy a buscar aquí, mi Niágara. Lo que quiero ver es sobre esta teoría que hemos dado de los materiales, cómo se podría añadir un humo y cómo sería un material de humo. Bueno, me he hecho aquí un material de humo, lo mismo, es en modo traslúcido, tenéis que tener en cuenta esto. Y tengo yo aquí una textura de humo, que me la voy a arrastrar y me la voy a colocar aquí. Se me va a abrir un nudo, un nudo que se llama Texture Sample, en el que me va a dar toda la información de todos los canales. Esto es una textura que nos ofrece la web de Unity, que si ponéis Smoke Flipbook for Free, os salen directamente diferentes humos. Como podéis ver aquí, en las texturas nos da diferentes informaciones. Por ejemplo, si solamente enseñamos el alfa, nos va a aparecer como esta textura, esta máscara que podemos usar como una opacidad. y si enseñamos los diferentes canales, vemos a ver la diferente información que tenemos. Es por eso, como podemos usar diferente información en diferentes canales, es por eso que aquí nos divide ese RGB en los tres canales más el alfa. ¿Cómo podéis colocar esta textura aquí dentro de Unreal? Pues simplemente tenéis aquí una textura normal y corriente. En este caso es Targa. ¿Vale? Podéis cogerla desde el explorador de Windows y arrastrarla y ya directamente eso se importará. Bueno, pues vamos a coger esta información de alfa. Importante es que si vosotros tenéis una textura tal cual, metida, que ya tengáis información de blancos y negros, no tenéis por qué usar el canal alfa. A lo mejor está en vuestro canal R, o sea, en nuestro canal rojo, y lo podréis enchufar. En mi caso no me vale porque mirad, vamos a ponerle este particle color que vamos a necesitar antes, o sea, después, perdóname. ¿Veis color y emisivo? Y vais a ver que ya directamente me lo hace bien. De hecho, me voy a sacar otra vez el preview, es en mode. O sea, directamente me hace bien esa transparencia de humos, pero yo en este caso si cojo mi canal rojo, veis que ya no me hace esa transparencia bien porque si lo, y solo añadiendo un nodo multiply, esa es una forma de ver también los nodos por separado, coger un nodo multiply, multiply por uno, darle aquí a Start Previewing Mode y veis toda la información que te dan esos canales. Como podéis ver, mi fondo en este tipo de canales, en estos canales no es negro, por lo tanto no me hace bien la transparencia. Es por eso que nosotros vamos a coger y vamos a usar en este caso mi output alfa. Y ya lo tenemos, pero claro, esto así se ve simplemente el flipbook tal cual. Hay dos formas, de hecho vamos a coger, vamos a guardarlo, y lo vamos a, este material así tal cual lo vamos a meter en un sistema de partículas que tengo por aquí, le voy a dar doble clic, se me ha abierto por aquí. Importante, luego ya cuando empecéis a hacer vuestros propios efectos, trabajar con emisores vacíos, ¿vale? Si le dais aquí a Demeter Empty, os va a salir un emisor completamente igual que este, es simplemente para no tener módulos de más que luego no vayáis a utilizar. Bueno, pues voy a colocar aquí mi material de smoke y además como vemos aquí no estamos viendo nada, eso es porque toda la información que hemos dado antes de spawneame partículas, cuántas partículas, eso se lo tenemos que ir dando. Vamos a usar un spawn rate, que como ya dije es ir spawneando partículas a lo largo del tiempo y por ejemplo 15 partículas, ¿vale? Pero aquí vemos un problema, que realmente estamos viendo el flipbook, no estamos viendo lo que viene siendo un humo sólido que va viviendo, va moviéndose, etc. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues aquí hay dos formas. La primera es que tenemos aquí con el botón derecho, podemos buscar el nodo flipbook y las lluvies se las pondríamos a las lluvies. Importante que aún así tampoco nos sale bien, porque nos sigue saliendo por ejemplo un flipbook de 4x4. ¿Cómo lo podemos hacer? Abrir una constante, uno click o si no botón derecho constant y aquí en columnas y en filas le vamos a tener que poner cuántas columnas y cuántas filas tiene nuestra textura. En este caso una textura de 8x8, así que vamos a poner 8 y veis que aquí ya tenemos nuestro humo que va moviéndose, que va desapareciendo, que va disipándose, etc. Si lo queremos más rápido, pues podemos darle al botón derecho time, multiplicarlo por un factor, un parámetro y aquí ya si esto lo vamos subiendo vamos a ver que nuestro humo va mucho más rápido. Le vamos a dar a guardar y vais a ver que ya en mi sistema de partículas va a aparecer nuestro humo y ya lo tendríamos aquí. Pero evidentemente esto así se ve un poco mal, así que vamos a hacer que nuestros humos suban para hacer como una pequeña columna de humo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo primero vamos a añadir una velocidad. Esta velocidad va a ser, por ejemplo, en cono hacia arriba, ¿vale? Importante que ahora que está en el cono, en el eje X, vamos a ponerlo en el eje Z. Ya lo tendríamos hacia arriba, podríamos subir un poquito si queréis el cono y podemos hacer, por ejemplo, aquí un random, escribiendo aquí en la flechita random range flowat, pues ese random de la velocidad para que vayan un poquito más rápido. Aquí lo tendríamos. Cositas que podríamos ir cambiando. Pues un humo, lo primero es que nunca tiene el mismo tamaño largo de su vida. Se va disipando y se va haciendo cada vez más grande. Es por eso que vamos a coger aquí en el particle update, le vamos a dar a más y vamos a escribir sprite scale size. Ahora nos ha desaparecido, ¿por qué? Porque está cogiendo un factor de escara que nosotros no se lo hemos puesto aquí. Aquí vamos a coger en sprite side mode, vamos a darle a non uniform para que sea un random y veis que ya aparecen aquí pues los humos, las diferentes partículas de humo que se van haciendo cada vez más grandes. Pues vamos a ponerla un poquito más grande, yo que sé, 80 por ejemplo y 150. Y ya pues nos va apareciendo nuestro humo como se va haciendo cada vez más grande. ¿Se tiene que desaparecer así de golpe? No, esto no es correcto así que lo que vamos a hacer es sacar nuestro scale color y le vamos a dar aquí en alfa una curva que va a ir hacia abajo de cero, o sea de uno a cero para que vaya cada vez haciéndose más transparente. Problemita es que nosotros aquí en el smoke no le hemos conectado nuestro alfa de las partículas así que vamos a coger y vamos a darle aquí al multiply y lo vamos a enganchar a la opacidad. Vamos a guardar y ahora vamos a ver en nuestro sistema de Niágara cómo va desapareciendo nuestro humo poco a poco. ¿Por qué no me gusta hacerlo de esta forma poniéndole el nodo flipbook desde el material? Está bien que sepáis que esta es como una manera de hacerlo pero porque se ve que como las partículas están haciendo caso al material todas están teniendo el mismo frame la misma instancia del humo a la vez porque es el propio material que la está moviendo. ¿Cómo lo podemos hacer para que cada una nazca y vaya pasando por cada uno de los frames a lo largo de su vida de la partícula? Así es un poco más variado y no se ven todas igual. Vamos a desconectar esto y vamos a guardar el material así tal cual. Pero Laura entonces se va a volver a ver esa cuadrícula de 8x8 en el sistema de Ñagara sí pero os voy a enseñar una forma de cómo poder retocar a partir de aquí el flipbook voy a volver aquí a poner esto en oscuro os vais a ir a Spray Renderer y vais a poner aquí en Sub Image Size vais a poner 8 y 8 aquí 8 y 8 ¿por qué? porque acordaros de que la textura es de 8x8 8 en X 8 en Y por lo tanto yo le he puesto 8 en X y 8 en Y vale pues ya tenemos que aparece 8 estás como dividiendo ese Spray entre 8 por 8 así tenéis solamente como este cuadradito este Spray se está colocando aquí ¿vale? evidentemente no se está moviendo así que lo que le tenemos que decir es que pase por cada uno de los frames ¿cómo lo podemos hacer? bueno pues le vamos a dar aquí a este en el Particle Update porque queremos que a lo largo de su vida la partícula vaya aumentando de frames para que vaya pasando por cada uno de las imágenes que tiene mi textura y vamos a escribir una cosa que se llama Sub UV Animation le vamos a poner aquí en modo Spray y aquí en Start Frame le tenemos que decir desde qué frame nace en este caso es el index 0 y en qué frame muere por lo tanto 8 por 8 es 64 como empieza en el 0 en este caso termina en el 63 y como veis aquí ya tenemos nuestros humos que se están moviendo y ya tienen un poquito más de gracia ya que cada uno nace en el frame en el frame 0 y muere en el frame 63 podríamos hacer aquí por ejemplo un range que en vez de empezar todos en el 0 puede empezar entre 0 y 5 no habría problema y lo que está haciendo es que a lo largo de la vida de la partícula va a pasar por ejemplo del frame 0 al 63 y del frame 5 al 63 o frame 1 porque lo hemos hecho aquí en random frame 1 al 63 frame 2 al 63 frame 3 al 63 o frame 4 al 63 importante además otra cosa que vamos a ajustar aquí y es que todas salen alineadas con la misma orientación y eso queda feo porque se nota que todas aparecen igual así que lo que vamos a hacer aquí en initialize particle en spray random mode le vamos a dar random entonces cada una veis ya van a hacer con una orientación diferente truquitos ahora para poder hacer una buena columna de humo lo primero es que aquí en el scale color voy a añadir un keyframe y voy a hacer que empiecen transparentes para que no se vea como ese momento en el que nace que sea o transparente cuando nace luego se vuelve opaco y luego transparente otra vez voy a bajar un poco la velocidad para que sea un poco más columna de humo voy a bajar también el cono y voy a retocar un poco los colores incluso a lo mejor vamos a coger que empiece un poquito más gordito este humo para que no se vean esos puntitos que se veían ahí tan feos vale pues ya tenemos nuestro humo aquí desde el scale color por cierto podemos ir cambiando que sea cada vez que sea más transparente a nivel global por si no queremos una columna de humo tan sólida por ejemplo 0,15 y creo que lo hemos colocado aquí perfecto importante además es que creo que lo hemos enchufado vale los humos no emiten así que en este caso vamos a coger y vamos a quitar este emisive color de aquí como podemos quitarlo tal y como lo he hecho pues con control si queréis clicáis en este input lo arrastráis y soltáis y ya desaparece y ahora como veis como no emite no se ve tan sólido y ya tendríamos una columna de humo funcionando podéis cambiarle ya como le hemos puesto el particle color aquí le podéis cambiar el color le podéis dar un color a lo largo de la vía de la partícula por ejemplo un color así como marroncito oscuro la podéis dar si queréis ahora a lo mejor la opacidad es demasiado alta la transparencia perdonadme y ya podríais tener aquí vuestros humos ese antihumo negro lo que necesitéis y esta sería pues una forma de poder hacer un material de humo y un material de partículas esta es la base para poder luego hacer vuestros materiales más currados para poder tener diferentes efectos así que lo dejamos aquí espero que os haya gustado este vídeo repito perdonadme otra vez por la tardanza por subir este vídeo soy una procrastinadora profesional y nos vemos en el siguiente así que nada encantada de estar aquí con vosotros otro día más y un besito chao